Pintes de nostalgia, sientes todo el tiempo Cuando lo recuerdas y estás tan lejos Luz intermitente, desmaya tus ojos Cuando tienes ganas, te llame el miedo Súbete este tren y déjate caer Ni falta nada si estás tú Súbete este tren y déjate caer Ni falta nada si estás tú Pintes de nostalgia, sientes todo el tiempo Cuando tienes ganas, te llame el miedo Súbete este tren y déjate caer Ni falta nada si estás tú Súbete este tren y déjate caer